Desde 2020, la riqueza de 5 hombres más ricos registra un aumento, mientras que 5 millones de personas se han empobrecido. Así revela el informe reciente publicado sobre desigualdad de la organización no gubernamental Oxfam. Indica que 7 de las 10 empresas más grandes del mundo tiene a un multimillonario, como presidente o accionista principal. En México, la fortuna de Carlos Slim Elu y Germán Larrea Mota aumentó un 70%. Estas enormes riquezas contrastan con las cifras de pobreza por las que atraviesa México. Tan solo en el país hay 46.8 millones de personas en condición de pobreza, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Cabe recordar que Carlos Slim se encuentra entre los hombres más ricos del mundo y desde diciembre pasado forma parte de la lista de los multimillonarios de la firma Bloomberg. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.